Es presentado por... Conviértete en profesional con Urbe University. Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. J.H. Carnenvara a la Llanera, en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. Y llegó, como dice Gabriela Vergara, el ombliguito de la semana. Llegó el miércoles. Miércoles 27 de julio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Feliz inicio de día, pues. Pero después me voy por aquí para saludar a la gente que nos está viendo por Comcast en vivo a través del canal 81 y 1090 en High Definition. Y además todas las personas que nos pueden ver a través de las plataformas digitales estamos en vivo en nuestro canal de YouTube también. Y recuerden que tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Telegram, nuestro TikTok, todo como EBTV Miami. Y estamos en vivo a través de nuestra aplicación, la cual bajas de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de tu celular. Allí te registras y rapidito comienzas a disfrutar on demand, que quiere decir que lo puedes disfrutar en tu tiempo, donde quieras, en cualquiera de tus dispositivos móviles también. Pero además lo puedes ver en vivo cómo está mucha gente. Saludos, saludos, saludos por aquí, saludos por allá a toda la gente que nos está viendo y que también se comunica con nosotros a través de nuestro email, que es chicaldia.com. Sí, chicaldia.com. Bueno, tú sabes que en el programa anterior con Miguel Ángel Rodríguez en la entrevista estuvo hablando precisamente del bloqueo de las páginas web y que incluso la página web del Nacional, un periódico que todo venezolano conoce, ha sido bloqueada en algunos momentos. Pero nuestra página web sigue de pie, sigue firme, sigue sólida y nos pueden ver a través de www.ebtv.online. Ahí te hay noticias. Segundo, segundo, minuto a minuto, hora a hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo y seguimos visibles. Ay, yo ya soy una señora mayor, se me olvidó el nombre. Pero ayer nos escribieron muchísimo del Salvador. Cuatro personas nos escribieron del Salvador deseándonos muchísimas cosas bonitas y diciendo que nos quieren mucho. Así es. Y que somos buena dupla. Y yo me di cuenta también en las redes sociales te escribieron de Chile y te mandaron mensajes. Yo vi, Gabriela, que estabas comentando. Me habla. Ah, sí, yo vi que comentó también. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la gente de Panamá que nos está viendo en vivo a través del canal 439 Cable Onda. Tigo, así es. Y por supuesto a toda nuestra gente querida de Perú que cada vez más se suman a estar informados con EBTV. Vamos a darle un beso a toda la gente que está con Smart, Telesmart para la gente de Cusco, con Internet Smart para la gente del Chorrillo y por supuesto con Em Certel para toda la gente de San Juan del Urigancho. Seguimos creciendo para ustedes allí, sobre todo en el canal 81 y 11.2. Muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos porque definitivamente EBTV está donde tú estés. Y estamos dando, por supuesto, mucho más alcance a todas las personas. El programa está súper variado. Hay un cantante que me encanta el nombre artístico porque es Movi, en movimiento, que va a estar el día de hoy con nosotros. Claro que sí, pero también Camila Sterling estará con nosotros celebrando su cumpleaños y además el lanzamiento global de su tema, Jucca. ¡Ay, Dios mío! Jucca, 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 Jucca. Así es. Pero también tenemos a un súper, súper cantante que estará con nosotros y su mezcla, mezcla de fusiones. Esto va a estar interesante, va a estar movido. Mire, vamos a comenzar con noticias. ¿De qué está hablando la gente? ¡Ay, Dios mío! Le está hablando, le voy a contar. Y es que falta menos de un mes para el Mundial de Fútbol y hay uno de los astros más grandes del fútbol que va a la corte y que dicen que tuvo que ver una cosa rara ahí. Vamos a ver esta noticia, ya le cuento. Así es, resulta que a un mes del inicio del Mundial, Neymar, Neymar irá a juicio por corrupción y estafas ligadas a su fichaje en el Barcelona. Están pidiendo nada más y nada menos que dos años de prisión y 10 millones de euros. La audiencia del Barcelona juzgará del 17 al 31 de octubre el caso de Neymar por el que se sentarán en el banquillo del Internacional Brasilero. Actualmente, él está en el Paris Saint-Germain. Y sus padres y también los expresidentes del Fútbol Club Barcelona, Joseph María Bartolomeo y Sandro Rosel, estarán en este juicio. ¡Ay, Dios mío! Esto está complicadillo. Complicado. Tú pagarías por una aplicación 44 mil millones de dólares. Mira, eso está pero heavy. Lo cierto es que Elon Musk había hecho la propuesta precisamente para comprar Twitter por este precio de 44 mil millones de dólares. Y este acaba de pedir que el juicio con Twitter comience el 17 de octubre. Una jueza principal de la Corte de Cancillería de Delaware dejó en manos de las partes la elaboración del cronograma preciso. Elon Musk pidió a una jueza que programe este juicio que comience el 17 de octubre y no el 10 de octubre como solicitó el Twitter Inc. Lo cierto es que hay un debate, el pajarito que no es el de Nicolás sino el pajarito azul está pidiendo que vayan a juicio porque él ofreció 44 mil millones de dólares. Él abrió la boca. Yo no sé. Él abrió la boca y dijo, yo pago por eso tan... Y ahora como que lo van a obligar. Pero otro cuento está. ¿Cuál? Resulta que ya... Bueno, Shakira ha dado mucho de que hablar este año, pobrecita, entre el divorcio y las cosas. Y estábamos hablando que la estaban acusando de haber evadido taxes. Así es. Y resulta que pues ya le toca juicio. Y estuvieron en unas preliminares y ella dijo, no me transo porque parece que le ofrecieron como un acuerdo ahí. Y la mujer dijo, no me voy a poner en un acuerdo porque resulta que yo soy inocente y nos vemos en juicio. O sea, no quedó ciega, sordo, muda. No, bueno. Quedó perfecta para hablar. Exactamente. Y habló, y habló. Y resulta que en este comunicado ella dijo, miren, ¿sabes qué? No me pregunten más del tema, yo voy a dejar todo en manos de la ley y de mis abogados. Y con toda la tranquilidad y la confianza que me da tener la razón, dejó eso de un lado. Y resulta que la cantante colombiana rechazó, como les dije, este acuerdo. Y le dijo a la Fiscalía de España, amigos, nos vemos en juicio. Ay, Dios mío. Ustedes pongan sus pruebas que yo pongo las mías y ahí nos vemos. La mujer va con todo. Así es, así es. Bueno, yo no sé si usted está pensando de pronto en tener una carrera. Pero si no, bueno, puede defender a Shakira porque no te estudia derecho. Ay, sí, y además es el lugar del que me vas a hablar, la URU University, es una maravilla. Bueno, la verdad es que tenemos opciones. Si tienes una carrera, también tenemos maestrías para ti. Lo importantísimo es que es una institución reconocida, seria, que además está aquí en la Florida, por supuesto también en Venezuela. Pero te voy a hablar de la facilidad que tienes de estudiar en el campus o también online, en tu tiempo, en tu momento, como quieras. Pero además de pronto me vas a decir, ay, es que estoy en Estados Unidos, sí quiero tener una carrera, pero es que yo no hablo inglés. Bueno, tenemos dos buenas noticias. Una es que también enseñamos inglés, pero también te puedo dar la oportunidad de estudiar en español. No lo pienses más, realiza tus sueños, conviértete en profesional con la gente de URU University. Y con este buen mensaje, para que seas cada vez más culto y tengas una profesión en este país, nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chico. Y mucho más, ya venimos, quédense allí, que hay música, pero pareja. Hasta ahora. Chico. 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 Gracias por ver el video.